Acá en provincia de Santa Fe se entrega un carnet en formato papel tipo libreta con el logo de provincia, del ministerio, donde consta la fecha de vacunación, el número de serie de la vacuna, el tipo de vacuna y una fecha tentativa para la segunda dosis. Cuando le toca la segunda dosis se completa en el mismo carnet, a veces hay gente que lo pierde o en el momento no lo trae, se le entrega otro carnet y eso es lo confirmado con el agente que se lo colocó a la vacuna, que fue responsable de la inoculación y bueno, eso es un documento válido, constancia de que ha sido vacunado. ¿La gente entonces lo puede usar para acreditar que ha sido vacunada de manera oficial? Obviamente, obviamente, es la constancia oficial de vacunación, sin duda. Bueno, ¿cómo marcha justamente el operativo de vacunación COVID en el comienzo de esta semana? Hoy están terminando segundas dosis con Moderna y mañana de 10 a 16 horas se van a vacunar, y aprovecho para citar a la gente que concurran a la Fontana en el horario de 10 a 16 horas, los pendientes, repito, pendientes de primera dosis de Sputnik, que no pudieron vacunarse el día que los citaron. Van a tener que concurrir con una foto de la captura de pantalla, o una captura de pantalla de la citación, ¿sí?, de la primera dosis y el DNI. Doctor, bueno, consultarle, ¿hay alguna franja etaria en la que estén faltando muchas segundas dosis que no estén cumpliendo justamente con los turnos? Bueno, a ver, es variado porque estamos en el 40% de aplicación ya de segundas dosis, pero hay gente que no ha venido, han faltado a veces hasta 300 personas citadas no han venido de las asignadas. De todos modos, es muy variado el rango etario. Los que sí mañana se van a vacunar, desde las 10 de la mañana a las 16 horas, primeras dosis de Sputnik que quedaron pendientes, o sea, personas que fueron citadas y que no pudieron concurrir por algún motivo. Entonces, entre las 10 y las 16, con la captura de pantalla o la foto del turno asignado y el DNI, deben concurrir a la Fontana. ¿Sigue baja la ocupación de camas? Sí, 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 gracias a Dios sigue muy baja. ¿Y los casos? En los casos también, cero, uno. ¿No hay indicios de cepa delta todavía? No está declarada oficialmente la circulación de la cepa delta en la localidad de Rosario, por ejemplo, donde hay más casos que acá. Pero bueno, la llegada es inminente, ya está en el país y en cualquier momento se va a declarar la circulación. Y vuelvo a repetir, se va a esperar, digamos, fundamentalmente la cepa delta en brotes y en una franjetaria de jóvenes y aquellos fundamentalmente que no están vacunados. ¿A partir de esta semana el vacunatorio ya va a funcionar de lunes a jueves o sigue con la vieja modalidad? Y a partir de que ya se autorizaron las aperturas de los salones de fiesta y demás, de lunes a jueves se va a hacer efectiva la vacunación.